El comandante general de la 32ª Brigada de Infantería del Ejército lideró la inspección a la parte alta del cementerio Manpuesto, zona de riesgo ante un desborde por el fenómeno El Niño. Estamos viniendo como parte del Ejército, es parte de la plataforma de defensa civil del gobierno regional y estamos viniendo ya una vez más a hacer un reconocimiento para de alguna manera en la próxima reunión de esta plataforma, dar también nuestro punto de vista. Preparan a personal del Ejército para brindar auxilio a la población. Sí, nosotros estamos preparados en ese aspecto, tenemos personal ya capacitándose en temas de seguridad, en temas de evacuación de heridos, remoción de escombros, aspectos que van a ser necesarios ante un eventual fenómeno El Niño. Una de las promotoras de la inspección fue la gerenta del proyecto especial GQTP Quesaña, Pejeza, Eufrocina, Santa María. Sí, bueno, hemos venido con una comitiva del Ejército a hacer una evaluación final, hemos hecho las gestiones en el gobierno regional para recibir un presupuesto para las obras que aún no se han ejecutado y estamos ya a las puertas de iniciar las descargas de los ríos por El Niño, ¿no? Continuarán supervisando las áreas en riesgo, ubicadas en los bordes de las quebradas El León Dormido y San Idelfonso, con prioridad en la esperanza y el porvenir.